Yo me quiero quedar a tu ladito Por siempre contigo No te quiero perder Mírame aquí borracho Me he vuelto un adicto Es que te necesito Quiero volverte a ver Quiero volver a ti Para hacerte feliz Porque te amo Te juro te amo Y no puedo vivir más sin ti Si no vuelves me voy a morir Porque te amo Te amo, te amo Te he aprendido muy bien la lección Te suplico regresa a mi vida por favor Y esto es para ti cariño Quiero volver a ver Quiero volver a ver Esos lindos ojitos Son los más bonitos No los quiero perder No los quiero perder Te amo, te amo Te amo, te amo Y he aprendido muy bien la lección Te suplico regresa a mi vida por favor Te amo, te amo ¡Gracias! ¡Gracias!